Chiquitines, casi finalizamos el mes, así que si ustedes quieren diamantes, pases de élite, códigos, tarjetas y todo lo que siempre hemos regalado en este canal Simplemente suscríbanse, activan la campanita, dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Háganlo ya mismo, porque yo sé quienes lo hacen y si no lo haces, pues nunca vas a recibir nada ¿Qué pasa con el nuevo video? El día de hoy les hago un nuevo videito, bastante por bastante bueno, bastante por bastante importante Y sobre todo, de su sección favorita, de su sección que tanto ama en este canal, nuevo código para el día de hoy Y que creyeron chicos, no, no es nuevo código, sino que básicamente el día de hoy les traigo 6 nuevos códigos, los cuales han salido ya literalmente Y pues si que tienen estos 6 códigos, se están acá abajo en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Yo les voy a dejar estos links acá abajito en la descripción, fácil, sencillo y rápido Y ustedes simplemente tienen que entrar a esta página, le van a dar click y los va a dirigir a esta página Y aquí arribita pueden ver que dice, te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy, obtengo noticias y más Le vamos a dar a que si, por favor, porque la página así a nosotros nos va a estar notificando con una notificación push cada vez que suba un código ¿Ok? Fácil, sencillo y rápido ¿Ok? Entonces pues chiquitines, una vez hecho esto, simplemente nos ponemos a leer la imagen, este artículo Yo se los recomiendo siempre que se pongan a leer todo esto, todo esto, la verdad es que está bastante genial Y vamos a entrar aquí al término Free Fire, lo buscamos y aquí encontraríamos más términos Free Fire Yo les voy a explicar, aquí donde dice, atención códigos Free Fire de junio, aquí tenemos 3 códigos Acá donde dice, aquí hasta, ok, acá tenemos 3 códigos, ok, donde dice atención, aquí están los 3 códigos Bajamos y le damos al número 2, una vez al número 2, acá pueden ver que dice, otro código de cadena Free Fire liberado Aquí en este tendríamos otros 3 códigos, fácil, sencillo y rápido y sobre todo, totalmente gratis Así que chiquitines, vayan a hacer esto ya mismo, leanse toda la página, vale la pena leerse la página Yo se los digo, el Tito Willy se los explica, el Tito Willy se los menciona que sí vale la pena leer todo esto La verdad es que está bastante genial, la verdad es que está bastante bueno y sobre todo, vale totalmente la pena que ustedes vayan a esta página Totalmente gratis, totalmente fácil y sobre todo, traten de reclamar todo esto gratis, sencillo y rápido Así que chiquitines, por mi parte, yo no tengo nada más que decirles, no tengo más que explicarles Vayan a los links que están abajo en la descripción, por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima, adiós, bye Chau, 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 chau ¡Gracias!